Gran arsenal se habría registrado en el combate que se dio en el sector de Labranza Grande, en el departamento de Casanare, donde fueron recuperados dos menores de edad, entre ellos un niño y una niña, según información preliminar, que se ha podido establecer por parte de las autoridades. Gran munición, armas, algunos fusiles y pues algunas prendas privativas que se harían pasar quizás por el grupo ELN y que pues estarían instrumentalizando a menores según se ha podido conocer por parte de algunas autoridades de manera extraoficial. Estamos a la espera de conocer la mayor información por parte de las autoridades frente a este reporte que está a minutos de entregarse por parte del GAULA de la Brigada 16 del departamento de Casanare. Según información extraoficial, la niña estaría también incluso en alto estado de vulnerabilidad, en un estado de deshidratación, en un estado de salud no acorde. Según conocimos y pues estaremos a la espera de esa información oficial que darán las autoridades en esta rueda de prensa en contados minutos por parte del comandante del GAULA del Ejército Nacional.